Les conté que estos valles están cubiertos por turba Por eso les quiero explicar que es la turba La turba es una acumulación de vegetales muertos Pero principalmente está compuesto por un musgo que se llama Impacta Este musgo tiene la capacidad de resaltar el primer resort que se llama Tierra Mayor y también fue creado en el deserto Y aquí pueden practicar el musgo Aquí en el parco, antes de ir a los pingüines Y aquí que 영상as un parco de moda Trabajo también No voy a hacer más barco Trabajo en el momento en el momento Envamos a ver más barco Gracias.